La institución educativa San Juan Bosco, sede Cañaveral Alto, recibió el mejoramiento de la batería de baños de la sede, obra realizada por la administración municipal. Asimismo, las cooperativas Comuldesa y Comunizangil, junto con la ladrillera Versalles, hicieron la entrega de nuevas aulas escolares y el mejoramiento en la entrada de la institución. Las cooperativas Comunizangil en la construcción de la participación, sociales de la Formación de los responsables de los colores de la industria, se når de los colores docentes de los colores, decir que la쓴ía es la ciencia de los colores de la administración municipal. La institución, la Hora بالmögliche, la Universidad de San Juan Bosco, tiene una construcción de las obras de la organización de los colores de los colores de la Facultad de Ciudad de la Diputación, El acto de entrega se realizó en el marco de la celebración de la fiesta patronal de la institución educativa en la sede ubicada en la vereda Cañaveral. Su rector agradeció a las entidades el aporte que favorece el derecho de todos los estudiantes a una educación digna. Para los estudiantes, este es un gran proceso para mejorar sus condiciones de aprendizaje, pues estos dos salones se destinaron para la biblioteca y un grado de la media que funcionaba en el laboratorio. Por parte del sector solidario, el director de la Fundación Cumuldesa aclaró que la obra se logró con recursos del Fondo de Educación y Solidaridad que tiene esta cooperativa. Con estas obras se favorecen más de 150 estudiantes de esta sede de Cañaveral, donde funcionan los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Primero se desarrolló una eucalistía de agradecimiento y se dio paso a unos actos culturales.